hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de la cuerda al aire en este vídeo vamos a ver una review del previo o preamplificador de la marca art y es el modelo tube mp el estudio v3 la versión 3 es este que tengo aquí y nada esta review se va a componer de dos vídeos o dos partes en la primera vamos a explicar las principales características lo que te viene incluido lo que me ha parecido a mí en el tiempo este que lo tengo que para un home studio la verdad es que está si estás empezando la verdad es que es muy muy buen previo para el precio que te da y la segunda parte o el segundo vídeo van a ser muestras de audio como modificando bueno como altera el sonido no salándole más ganancia más salida el phantom la ecualización está que tiene para que tengáis muestras de audio y veáis cómo cómo funciona así que espero que te guste este review y vamos a ya pues vamos a las principales características lo que me ha parecido en los meses estos que tengo el preamplificador y lo que te viene incluido es este que tengo aquí te viene con una caja de cartón y por dentro te viene bueno primero unas instrucciones y bien el libro instrucciones pues bueno te viene la característica los datos cómo usarlo lo que son mis instrucciones te viene una garantía también para que hagas te registres el producto y tengas puedas disfrutar de la garantía y ya de lo que es el previo en sí este es el que tengo aquí te viene con una fuente de alimentación que es esta a ver si la puedo sacar te viene la fuente de alimentación incluida que hay varios artículos y sobre todo ahora que están recortando costes en muchas marcas que no te lo incluye en este te lo incluye lo único que sí te viene con la conexión esta yo no sé si es inglesa o americana luego de eeuu yo no sé muy bien de cuál es pero bueno se le pone un adaptador que te lo venden en cualquier tienda de ferretería cualquier chino tal y es muy barato no sé que te vale un euro o algo así y se lo pones te viene con el adaptador el cable es bastante larguito por si tenéis la regleta o el enchufe lejos de donde el home studio pues es muy de agradecer que te venga con el cable claro y lo que es el previo es este que tengo aquí es un previo que está muy bien yo creo que ahora en el 2017 me parece que han dado en 100 euros lo puedes conseguir 95 100 a lo mejor en algunos 110 euros pero ronda los 100 euros para el precio que tiene bueno si mejora un poco tus grabaciones tampoco es que vayas a hacer unas grabaciones increíbles ni que te va a cambiar drásticamente el sonido pero bueno si lo puede si lo puede mejorar entonces vamos a las características principales bueno es un previo valvular entonces te viene de los mandos de izquierda a derecha este es el de la válvula entonces cuanto más giramos este potenciómetro más entrada y más sonido valvular le vas a dar aquí tenemos a vale con este botón o sea con esta opción podemos subirle en 20db la señal es decir si le vamos a meter por ejemplo un micrófono o una guitarra directamente y no te da muy muy poquita señal no te llega al cero pues entonces le metes el 20db te sube automáticamente la señal y te la pasa te la eleva muchísimo bastante bastante hay muchos productos que lo tienen al revés que te tienen como un pad no una almohadilla que debajo unos decibelios por si le metes mucha nivel de señal pues que te la atenúe este es al revés este te lo acentúa por si la señal que vas a meter el instrumento la señal de audio que vas a meter no es suficiente pues le puedes poner un más 20db tiene phantom power el phantom power sabéis que se utiliza para los micrófonos de condensador entonces si vas a empezar a quieres empezar a hacer tus grabaciones y no tienes una tarjeta de audio específica con esto te vale o sea esto es como si fuese una tarjeta de audio externa entonces podéis meter absolutamente cualquier instrumento ahora vamos a ver las conexiones que tiene y al tener phantom power pues puede usar micrófonos de condensador tanto dinámicos como de condensador pero vamos el phantom power es para los micrófonos de condensador tiene una inversión de fase para ponerla normal o invertir la fase y el nivel de salida lo que vas a mandar tú a tu procesador o a tu secuenciador a donde quieras entonces se pueden conseguir sonidos bastante interesantes ya digo la segunda parte de esta review o sea el segundo vídeo si estáis interesados voy a poner muestras de audio como modifica el sonido y como puedes tener un sonido más caliente más valvular más cálido o un sonido un poco más frío entonces pues bueno eso se consigue más que nada aumentando el sonido de la válvula poniéndole más válvula y bajando un poco más la salida que quieres un sonido menos valvular y más frío más clarito pues subes la salida, el nivel de salida y bajas la entrada a la válvula también te viene con una serie de ecualizaciones ya preestablecidas entonces pues bueno aquí tienes un poco bueno te viene con un limitador el OPL es el Output Protective Limiter entonces aquí pues todas estas opciones que tienes aquí pues tanto piano, bajo, guitarra eléctrica, percusión pues todo esto se viene con limitador luego lo mismo lo tienes para voces ecualización para voces tienes un poquito warm, un poquito más cálido pues tienes bajo, guitarra, voz, guitarra eléctrica bueno tienes bastantes opciones luego te viene con un boometer analógico para que veas un poco la señal en que baremos está y para no pasarte ¿vale? ahí lo pongo un poco más detallado y aparte te viene con una luz una luz LED me parece que es LED que se enciende cuando está clipeando cuando le estás metiendo ya muchas señales antes de que empiece a distorsionar te avisa con la luz si está en verde es que la señal es buena, es correcta y si se te enciende en rojo es que te está clipeando y que le tienes que bajar la señal conexiones pues viene bastante completito las conexiones te viene con las entradas que son estas de aquí te viene tanto jack como canon o XLR ¿vale? jack o canon XLR y la salida es exactamente igual tienes tanto jack como canon XLR con lo cual puedes meterle cualquier señal y sacarle cualquier señal está muy muy bien ya os digo y esta es la conexión para para la toma de red vamos, para la alimentación está construido en bueno, ART es una marca americana que construye bueno, tiene varios productos pero lo que más destaca son en preamplificadores y la verdad es que está muy bien por el precio que tiene es un sonido un poquito más gordo con más graves con más cuerpo ya repito, dentro del precio que tiene pero sobre todo está muy muy bien construido es un metal duro de un color muy muy bonito las letras no se van no se corre ni les pasa no se va la pintura y está muy bien es un tamaño más muy chiquitito en el cual puedes tenerlo en tu home studio y sobre todo pues si quieres cambiar un poquito y darle un poquito un sonido valvular la válvula te viene aquí adentro se le puede cambiar si abres tú toda la carcasa y eso se le puede cambiar pero yo la he dejado así como te viene en serio y mi opinión la verdad es que está bien para el precio que tiene si quieres cambiar un poquito si no tienes una tarjeta de audio y quieres un sonido un poco valvular este te viene bastante bien y aparte si tienes tarjeta de audio pero antes de la tarjeta y entre la por ejemplo si vas a grabar una guitarra o una voz si pones el preamplificador entre tu tarjeta de audio y la guitarra o el micrófono pues vas a poder darle un sonido un poquito más caliente un poquito más valvular modificando un poco el sonido así que nada espero que os haya gustado la review espero que os haya servido de ayuda y si queréis ver muestras de audio ir al siguiente vídeo que es la segunda parte que esusting y si斯rà hasta hasta hasta